Esto pasó en Trujillo, allí cámaras de videovigilancia de la municipalidad del distrito de Víctor Larco registraron el momento en el que se produce este accidente. Ahí estamos viendo este auto rojo que termina impactando contra este motociclista. Se había pasado claramente la luz roja del semáforo. El semáforo estaba medio chueco, pero estaba allí en rojo. Era un agente de serenazgo el que iba en esta motocicleta que, vean ustedes, terminó cayendo bruscamente al suelo. El chofer responsable no se quedó para auxiliar al herido. Apretó el acelerador y se escapa. Queremos que las imágenes ayuden a identificarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.